Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Coronel. En Curaçao encuentras todo lo que necesitas para tu casa y también una de las mejores herramientas para poder manejar tus finanzas. Crédito. El proceso es rápido y seguro. Toda la documentación está en inglés y en español. Y si encuentras otra tarjeta de tienda con el interés más bajo, Interest Big Guarantee te iguala el interés y aparte te da un descuento adicional. Así que puedes confiar que tendrás el interés más bajo. Visita una tienda de Curaçao o eCuraçao.com y aplica. ¡Gracias!